¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a compartir unos consejos para superar esta crisis económica que se va a venir para este año 2022. Porque bueno, ya que la crisis económica puede afectar mucho a México y a nivel global, o sea, a todo el mundo. Lo puede afectar mucho a los países con sus economías. Porque, o sea, la crisis económica que se viene para este año 2022 se está urgiendo por una serie de pandemias, de pandemias y guerras. Entonces pues hay que estar preparados para lo que se pueda venir. Y aparte porque hoy les voy a contar 6 consejos para superar a una crisis económica. Te contamos cómo se puede superar una crisis económica sin que seas un experto en finanzas. Acá abajo dice, para saber qué es lo mejor para superar una crisis económica debes saber que no eres la única persona pasando por esta situación. Y que existen muchos factores externos que no podemos controlar, pero hay otras sanciones que están de nuestro lado y que podemos hacer para poco a poco mejorar el panorama. Bueno, lo que estoy en este, bueno, pues la página web que se llama lleva consejos para superar una crisis económica. Esta es una página web que encontré en, pues en Google. Aquí, bueno, pues esa es la pregunta. ¿Cómo se puede superar una crisis económica? ¿Te presentamos los consejos que te ayudarán a superar tu crisis económica en casa o con tu negocio? Aquí va. Primero, habla con tu familia acerca de sus gastos y busque nuevas formas de cubrirlos. Dos, tal vez encuentren un proveedor de internet más barato o reconocer los tratos con tus proveedoras para el negocio. Dos, busca nuevas fuentes de ingresos. Puedes comenzar un negocio por tu cuenta con poca inversión o mejorar el que ya tienes con algún producto adicional. Por ejemplo, puedes poner un bazar con las cosas que ya no necesitas. Tres, la actitud es muy importante. No dejes que las dificultades te distraigan porque puedes estar ignorando soluciones. Si ya no puedes salir cada semana a comer, encuentra la forma de preparar comida que te guste desde casa. Cuatro, cada peso ahorra. Es un peso que te salvará en el futuro. Así que todos los días haz un guardadito de tu día y manténlo en un lugar seguro o abre tu cuenta de ahorros. Cinco, haz lo mismo con tu emprendimiento. ¿Cómo superar una crisis en el negocio? Si el problema está en tu negocio, intenta hacer una búsqueda de nuevos proveedores y de mejores precios para que tengas más ganancia y menos gastos. Evita adquirir más deudas y liquida la que sea más grande. Seis, colabora con más personas cuando se atraviesa por una crisis económica. Puedes unirte con más personas que desean mejorar su estilo de vida y juntos poner un nuevo negocio y ayudarse entre sí. Te sentirás mucho más acompañado y habrá más puntos de vista de la situación. Estos son algunos consejos que te ayudarán a saber cómo se puede superar una crisis económica. Y cuando comiences a ver los resultados, habrás generado hábitos que te ayudarán a mantenerte así. No desesperes. No desesperes. Verás que con esfuerzo y dedicación vas a lograrlo. Hay seis consejos que tú puedes lograrlo cuando tienes una crisis económica. Puede ser de tu casa, tu negocio o de tu país. Porque es que miren, en todas las redes sociales se están hablando de que se va a venir una crisis económica muy fuerte o menos fuerte en México y por todo el mundo. Porque ahorita estamos afectados por nuestras economías por las pandemias y guerras. Entonces tenemos que estar preparados para lo que se pueda venir porque no sabemos cuándo va a pasar eso. Porque puede pasar mañana o en cualquier momento. Entonces hay que estar preparados para eso. Por eso ya les dije los seis consejos que ponemos supera para esta crisis. Porque es la única opción. Porque si buscan otras formas ya. O si no hacen caso ya. Pues ya ustedes pues ya se chingan. Bueno. Bueno, no quise decirles eso. Sino que se van a aguantar por esto. Porque lo que vas a ocupar para una crisis económica es dinero. Dinero. Dinero y comida. Porque sin dinero y comida no puedes sobrevivir. Ni un mes. O sea, si no comes en un mes. Te mueres de hambre. Porque la comida siempre, 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 porque la comida es el más importante para tu vida. El dinero también. La ropa también. O sea, hay cosas que son más importantes para tu vida. Que es la comida, dinero y ropa. Es lo más importante para tu vida. Pero si no, pero si no cumples con esto, con los consejos para enfrentar una crisis económica. Pues ustedes mismos pues se van a aguantar. Porque si no tienen dinero para comprar comida, pues se van a morir de hambre. Entonces pues por eso les estoy dando esos consejos. O sea, si no me creen eso que lo acabo de mencionar. Pues investiguen en internet cómo pueden superar una crisis económica. Y qué consejos pueden hacer para enfrentar esta situación. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó este video dale like. Suscríbanse. Activa la campanita arriba de notificaciones. Dejen de sus comentarios. Como qué tipo de encarga también. Bueno, pueden dejar abajo también los comentarios. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.